Yo, yo, es de Ruby Joel con el Super Pantyman Los capos de la lírica y aqueo Time, 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 time Tic, 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 tic Time, 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 Super Pantyman, yo Ruby Joel Pantyman Ponen mujeres a bailar Las ponen al garetes Las ponen bien calientes Que todas muevan aquí Que lo voy a dar guata Que lo que viene después Suba para disfrutar M2015 Lufar Ignacio Joel Pantyman Ponen mujeres a bailar Las ponen al garetes Las ponen bien calientes Que todas muevan aquí Que lo voy a dar guata Que lo que viene después Suba para disfrutar Ahora tienes que doblarte, doblarte Y para poder examinar, terminarte Está perfecto, refrescante Que cante T價vedo, lubricado, redirece Para darte Ya momma ahora tienes Que doblarte, doblarte Para poder examinarte, mirarte, está perfecto, refrescante que cante. Tienes los lubricadores, ready, ready para darte, mata, 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 solito. Y vamos a ver si tú vas a toa, si tienes babillá. Te invito a mi cuarto a ver si me da ligá. Te acuesto en mi cama y te voy a castigar. Si tú pides más, pues más yo te doy. La chica es muy bellaca como la de Playboy. Le gusta que la sobe que le hagas de dos. Le gusta que la sobe que le hagas de dos, de dos, de dos, por eso. Te pone en su ciudad de tu mangue. Te invito a mi cama a hacer la luna. Hacer lo que tú quieres es un placer, y te juro que en los dos nos vamos a envolver. Te pone en su ciudad de tu mangue. Te invito a mi cama a hacer la luna. Hacer lo que tú quieres es un placer, y te juro que en los dos nos vamos a envolver. Tuyo y yo el pan de Iván pone mujeres a bailar. Las pone dalgaretes, las pone bien calientes. Que todas muevan aquí, que lo voy a dar guata, que lo que viene después suba para disfrutar. Y al que dice, quiere que te pise. Y al que dice, quiere que te pise. Y al que mantelo hace como una estrella del cine. Increíble. Veníame como una stripper. Quiero vermo el poder de lo que tú tienes yo. Y aca, y aca, mueve esa nalga. Quiero que la roce por mi cara, por mi caray. Yo me mara tu pecho. Déjame tocarlo, gozarlo, chuparlo. Y el sabor mata, 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 mata sonido. Tuyo y yo el pan de Iván pone mujeres a bailar. Las pone dalgaretes, las pone bien calientes. Que todas muevan aquí, que lo voy a dar guata, que lo que viene después suba para disfrutar. Yo y yo el pan de Iván pone mujeres a bailar. Las pone dalgaretes, las pone bien calientes. Que todas muevan aquí, que les voy a dar guata, que lo que viene después suba para disfrutar. Yo, 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 yo. Esto fue el Super Panty Man, cuando hubo un protónico. Yo, en los capos de la lírica que está aquí. Yo, el Super Panty Man, 2001. Yo. 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 Yo.